Bien chicos, lo que vamos a hacer ahorita es dar lineamientos o las instrucciones sobre la medición. Número 1, la medición va a ser a cámara y micrófono abierto. Van a estar con su camarita encendida y su micrófono encendido, ¿ok? Los dos al mismo tiempo, si no los tienes encendidos y no los enciendes, cuando yo varias veces ya te he dicho, mi amor lindo, tengo que restar puntero. Más o menos te voy a restar el 25% o 20% de tu medición, lo que equivale a 4 o 3 puntos. Así que procura tenerlo todo encendido. En lugares donde estés, procura que haya silencio, que no esté nadie alrededor haciendo ruido, o escuchándose voces, la música, el ladero, o alguien que está vendiendo ahí, ¿no? ¿Oyeron? Otra cosita, la medición es de ustedes, la tienen que hacer ustedes. Nadie me puede estar diciendo o soplando las respuestas, ¿para qué, chicos? Si la persona que me lo está diciendo ya lo sabe, él ya lo sabe, no es necesario que me lo esté diciendo a mí. Porque si alguien me está diciendo las respuestas a mí, ¿el mal para quién va a ser? Para mí, porque a mí me están haciendo todo. Y no en la vida nos van a hacer todo. O sea, imaginen que Zoe Zúñiga ya esté grande, adulta y se graduó, y va a venir su papi y todavía le va a hacer todo. ¿Verdad que no? Yo sé que no eres así, Zoe. Yo sé que eres una niña muy independiente. Yo sé que tú haces las cosas solas. Pero es un ejemplo, imagínense, no toda la vida van a ser papi y mami para hacer todo. O sea, imaginen que Samuelito ya tenga 70 años, ya estés viejito, Samuelito, y te sirvan el desayuno todavía. Ay, no, Samuelito, qué pena. ¿Verdad que no? O sea, imaginen, por ejemplo, tal vez a Ian Alonso, que no se cepille los dientes y va a estar su mami y Ian tenga 90 años y mami cepillándole los dientes. No, claro que no. Hay cositas que nosotros tenemos que hacer solos. Y hay cositas en la vida de que sí, vamos a necesitar ayuda. Ayuda, pero no hacerlo. ¿Oyeron? No, no es necesario que saquen 15 todos los puntos y los sacas todos excelente. Pero si no, no te preocupes. No es el fin del mundo, no se va a destruir el mundo. No van a llover gatos, nada. ¿Oyeron? Va, ¿qué vamos a hacer? Te voy a mostrar ahorita la medición. Primero, presta atención a toda la medición. Y después de haberte explicado, te voy a dar permiso para encender audio y cámara para que yo pueda escucharte y verte. Igual manera, las dudas son con manita arriba. Bien, te voy a compartir de primero. Primero, pon atención. Vas a tener mucho tiempo para poder hacerlo. Y otra cosita. Cuando termines tu prueba, te puedes salir o te puedes quedar esperando hasta que termine el tiempo. Bien, y las preguntas son por chat, ¿ok? Si es una pregunta a mí de la medición, por chat. El chat está configurado solo para que me aparezcan las preguntas a mí, ¿ok? No, nadie más las va a leer. Bien, te voy a compartir. La medición es en cuaderno o en hoja, como tú quieras. Si lo haces en hoja, que la hoja vaya pegada en el cuaderno. Bien. Te comparto la medición. Vamos a leerla de primero y luego, con mucho gusto, después te doy tiempo para que la... Bien, vamos al encabezado. Medición corta número uno. Eso me lo copia. La medición, me dice medición corta número uno. Va. Primer puntito. Vamos al primer puntito. El primer puntito dice, escribe el nombre de los siguientes números ordinales. Tú tienes ahí seis números ordinales. Los vas a anotar en tu cuaderno y les vas a escribir el nombre. ¿Cómo se llama el número ordinal? No me puedes preguntar, ¿mí? ¿Se llama tal? ¿Se llama tal? No. Tienes que estar seguro de lo que haces y dices. ¿Sí? Siempre con seguridad. Bien. Vamos al segundo puntito. El segundo puntito dice, escribe en números romanos las siguientes cantidades y viceversa. Lo que decimos viceversa es que se puede hacer al revés o de las dos maneras. Aquí tienes tres números en nuestro sistema de numeración. Te va a tocar que pasarlos a números romanos. Y abajo tenés números romanos. Te va a tocar que pasar a nuestro sistema de numeración que usamos nosotros, ¿ok? Tienes las dos maneras. Al derecho y al revés, ¿cómo podrían? Y la última serie o el último puntito dice, resuelve las siguientes sumas y restas. ¿Sí? Vas a copiar las sumas y restas que están ahí. Un número por cuadro de manera ordenada. Y al terminar le vas a tomar foto y me la vas a enviar. Pero si no está mami, papi, ahorita, me la puedes enviar más tarde. Pero que no pase de hoy. ¿Oíste? Mira, tienes que enviar hoy. Hoy, 21 de abril. Si no me la envías hoy, mañana ya vale cero. ¿Ok? O sea, hoy. Hoy en la tarde, hoy a mediodía, cuando la terminés, en la noche. Pero que no pase de hoy. ¿Ok? Por favor, que no pase. Si mami viene a las seis de la tarde, me la envías a las seis de la tarde. Pero el objetivo es que sea hoy. ¿Oíste? Ya mañana vale cero. ¿Ok? En este momento ya pueden sacar su material y la pueden copiar. ¿Ok? Me copian con todo e instrucciones. Todo. ¿Oíste? Las instrucciones también y las operaciones. Por favor.